¡Órale mi cuate! ¿A poco no? Ni yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para buen amigo, si importa mi mano ya estaba dejo A lo que me aprecio, sabe bien de sombra que damos la dos Y cuando se ocupa, si se ocupa lupa, le damos con doñé Si es que el envidioso es más peligroso y no puedo superar eso Te gusta un amigo, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupa ni pa' cargar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Se acabaron, se acabaron ya los amigos Se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya los amigos No estoy presumiendo ni pamparroneando, ese no es mi ensino Toma esa cara que no se dejaba ya que soy agudido Ese no es el punto, pero aprovechando, cantando, se lo sigo Soy buena amiga, pero también mamá, si soy enemiga Y es que el envidioso es más peligroso y no puedo superar eso Te gusta un amigo, pero por la espalda nunca te perdona Y yo sigo en lo mío y no los ocupa ni pa' cargar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Ay, se acabaron, se acabaron ya los amigos Se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya los amigos Se acabaron ya Te lo dije Y yo sigo en lo mío y no los ocupa ni pa' cargar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada ¿A poco no?